Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias al rector por acogernos. Por supuesto, al director general de AXA, que permite que nos encontremos hoy aquí, a la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, y por supuesto a Fernando y a Sergio, porque ellos con el director y presidente de Periodismo 2030, o 2030, porque lo habéis dicho de las dos maneras. No sé por qué tendría que suspender yo y mi agenda. No sé qué es lo que ha ocurrido en los últimos días, ni siquiera en las últimas horas. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por participar en estas jornadas ante quienes aspiran, desean y quieren ser periodistas. O trabajar en el periodismo, en esa prensa libre que reivindicaba en sus palabras más que nunca el rector de la universidad. Y también saludo a los representantes de lo más granado de la profesión periodística de Castilla y León. Me parece que era Fernando el que decía, aquí está lo mejor del periodismo de Castilla y León, y yo lo ratifico. Sin duda son los representantes de lo más, no solo granado, del mejor periodismo, del periodismo también con más años. Son, si sumáramos los años de todos los periódicos que aquí están representados, probablemente casi llegarían hasta la Universidad de Salamanca. Pero hechas estas reflexiones, creo que después de días de tanta intensidad política es bueno tener un preludio en el que nos permita hablar del periodismo, ni el de ayer, ni el de hoy, el de mañana. Y el periodismo, como todos los sectores sociales, afronta grandes desafíos. Yo voy a resumirlo en tres. En primer lugar, el desafío de la identidad. La identidad, teniendo en cuenta que el periodismo, redes sociales, las redes sociales tienen que ser un instrumento al servicio del periodismo, porque traslada una información inmediata, es verdad, pero a veces una información incompleta, incluso a veces falsa. Se han hablado mucho de esas cuestiones. Esa inmediatez y esa velocidad trasladan una información parcial que debe completarse desde el sosiego, el rigor técnico, también la seriedad y, por supuesto, la reflexión, la conciencia crítica que debéis tener en vuestro trabajo cotidiano, que ellos tienen en su trabajo cotidiano. Pensando no en la verdad que uno tiene, sino pensando en la verdad que necesitan las personas, en este caso de Castilla y León, hablo yo como presidente de la Junta de Castilla y León, pero cualquiera de ellos tiene una responsabilidad en su ámbito provincial o local. Las redes sociales son, desde luego, un instrumento interesante al servicio del periodismo, pero el periodismo debe mantener una identidad propia al margen de las propias redes sociales. En segundo lugar está el desafío de la verdad. Hoy más que nunca queremos la verdad. La verdad hay que buscarla de todas las maneras. Y esa reflexión que hacía el rector de la verdad es el camino previo a alcanzar la paz es, desde luego, una interpretación no amable, sino acertada, desde mi punto de vista, sobre esas palabras de Unamuno. Porque la información que hoy nos llega por estos cauces, como decía antes, no solo es inmediata, sino que es, a veces, muchísima. A veces es tanta información que, a veces, también requiere unas garantías de veracidad que os corresponderá a vosotros, que os corresponde a vosotros, a vosotros. Esas garantías de veracidad, porque surgen muchas y poco fiables fuentes que provocan ese exceso de mensaje, que en ocasiones lo que provocan más que información es desinformación y ruido. Todos hemos tenido, en algún caso, la oportunidad de comprobar cómo se nos citaba como fuente de autoridad en aquellas circunstancias en las que ni siquiera uno había pensado sobre el asunto el que se trataba. Por tanto, hay que intentar, desde vuestro trabajo, despejar las noticias falsas, las que están fuera de contexto, las que buscan simplemente convertirse en propaganda o las que lo que buscan es confundir a la sociedad. Tenéis una responsabilidad muy importante. Tenéis que buscar un camino, tenéis que trazarlo, tenéis que cumplirlo. Nada os debe desviar de vuestro trabajo. Eso es lo que yo intento en estos momentos, viendo tantas cosas a mi alrededor. Hay que apostar, por tanto, por una prensa de calidad. Yo creo que es importante porque ahí debe actuar la genética del buen periodismo. De aquel que quiere ser periodista, la prensa de calidad, contrastando la información, respondiendo ante ella. Porque no es menos cierto que la verdad, o mejor dicho, la prueba de la verdad, es un valor esencial del periodismo, también de la política. Porque si tu verdad no eres capaz de probarla, se acaba convirtiendo en una falsa verdad. Por tanto, creo que hay que facilitar datos ciertos. Tenéis que dar opiniones cualificadas, que son importantes también para comprender el mundo que nos rodea. Y yo creo que lo que tenéis que hacer, os invito a ello, que ejercáis la profesión del periodismo y que la convirtáis en el refugio y la garantía de la verdad. Y el tercer desafío es el de la libertad. Y aquí me quiero remontar a la Revolución Francesa, que es la que ha inspirado, sin duda, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Una sociedad informada es una sociedad más libre y una sociedad más libre es más igualitaria y también más solidaria, que es la expresión del siglo XXI de aquella fraternidad de la que se hablaba en la época de la Revolución Francesa. Todo esto trae instituciones más fuertes y también instituciones más puras, más sanas, más estables. El conocimiento nos ensancha la visión, nos permite elegir con más garantías, desterrando así todo pensamiento único. Por favor, desterrad de vuestras mentes el pensamiento único. Hay que buscar un pensamiento crítico que amplíe nuestras fronteras, que seamos capaces de encontrarnos con el otro. Porque si no somos capaces de encontrarnos con el otro, es muy difícil avanzar. Es muy difícil que la sociedad progrese. Cuando hemos visto la evolución de la sociedad, cuando habéis tenido la oportunidad de estudiar los pensadores a lo largo de toda la historia, veíamos que unas teorías se iban construyendo sobre las teorías precedentes y estas desarrollaban, a su vez, otras teorías posteriores. La libertad de información es el oxígeno de la democracia. Es uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho, que se traslada y que se instala en los principios fundamentales y fundacionales de la Unión Europea y que asumimos de manera masiva, no solo en la sociedad, sino en las instituciones de nuestro país. Es uno de los termómetros básicos para medir la calidad democrática en nuestra comunidad, en nuestro país. Quiero citar a Vargas Llosa. No existe barómetro mejor para la libertad de un país que leer sus periódicos. Así sabremos si de verdad la libertad existe. Esto es lo que decía el Premio Nobel, que fue también doctor honoris causa de la Universidad de Salamanca. Por todo lo anterior, el papel del periodismo sigue siendo insustituible. Por tanto, vuestra profesión a la que aspiráis es insustituible. Cambiará el formato, cambiarán los instrumentos de apoyo, pero esa profesión, la esencia de la profesión, es insustituible. Y debemos preocuparnos, por tanto, todos, desde los responsables públicos, desde los propios medios de comunicación, desde los profesionales, desde quienes tenéis la responsabilidad de explicar el magisterio de alcanzar esa profesión, debemos preocuparnos precisamente por el protagonismo y por su permanencia. Pero no quiero acabar mi intervención sin hacer un elogio de la integración del periodismo desde la proximidad. Y, además, me uno a ese reconocimiento que queréis hacer a todos los periodistas, y en especial a los que han dado el callo, a veces en condiciones y sé las circunstancias complejas de los digitales, de la prensa escrita, de la radio, de la televisión, en la pandemia. Han sido unas condiciones críticas. Y creo que no se ha fallado ni un solo día, ni un solo boletín horario, ni un solo informativo, ni una sola información por parte de quienes tenían esa responsabilidad. Y queremos agradecer, porque muchas veces en estos agradecimientos durante la pandemia se ha hablado de muchos sectores y tal vez de los medios de comunicación hemos hablado lo justo. Y han sido fundamentales, porque me consta que las ruedas de prensa que se daban desde el Ministerio de Información o la Consejería de Sanidad o los ayuntamientos se seguían de manera masiva para conocer al minuto información verdadera y puntual de qué es lo que se podía hacer, de cuál era el rayo de esperanza que podíamos encontrarnos. Pues bien, yo creo que esa cercanía a la gente, de la prensa provincial, local, regional, al territorio, constituye un factor de cohesión y de integración en nuestra tierra que es muy importante. Además, teniendo en cuenta la dispersión que tenemos en Castilla y León, adquiere un protagonismo esencial para que valoreis. No solo somos la comunidad autónoma más grande de España, somos en superficie más grandes que la mitad de los países de la Unión Europea. Eso da cuenta de lo que significa en superficie la extensión de Castilla y León. Yo concluyo ya, amigas y amigos, futuros periodistas, me siento orgulloso de la pluralidad, del dinamismo, de la profesionalidad de todos los medios de Castilla y León y no tengo dudas de que seguirán afrontando con éxito cuantos desafíos os encontréis en el futuro. Y muchos de vosotros trabajaréis en estos medios de Salamanca y de Castilla y León, de lo cual me sentiré profundamente orgulloso y satisfecho. Muchas gracias. 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 Gracias.